¡Nadie está a la espera de la Inquisición Española! Monty Python Hola y bienvenidos de nuevo. Sigamos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. El capítulo 68 tiene un subtítulo interesante de la cerdosa aventura que le aconteció a Don Quijote. Esta es una sutil frase porque cerdo, el eufemismo popular para puerco, no existía en la época de Cervantes. En su lugar, nuestro autor ha tomado su nuevo adjetivo de la frase ganado de la cerda que alude a las cerdas o pelos gruesos que tienen esos animales. O sea, Cervantes nos provoca a interpretar el significado simbólico de los cerdos en este capítulo. La referencia mitológica inicial del capítulo a la luna como Diana parece sencilla. El hecho de que Diana esté presente en el cielo, pero no pueda ser vista, añade un toque morisco a las preocupaciones de Don Quijote con respecto a cómo desencantar a Dulcinea. Un detalle sociológico curioso aparece aquí. Don Quijote ha dormido el primer sueño, pero no puede dormir el segundo. Esto se refiere a la costumbre temprano moderna de las personas que son activas durante la noche entre dos periodos separados de sueño. El narrador nos dice que debido a que Sancho está sin preocupaciones, él no sufre de esta vigilia. Pero Don Quijote despierta a su escudero de todos modos para quejarse de los azotes que todavía se necesitan para liberar a Dulcinea. Levántate por tu vida y desvíate algún trecho de aquí y con buen ánimo y de nuevo agradecido, date 300 o 400 azotes a buena cuenta del desencanto de Dulcinea. Levantes está entretejiendo dos temas importantes aquí, el salario de Sancho y la Inquisición. Una vez más, el hidalgo articula la obligación de su escudero hacia él en términos feudales. De buenos criados es conllevar las penas de sus señores y sentir sus sentimientos. En el capítulo 69, veremos el feudalismo transformado en capitalismo cuando Sancho finalmente acceda a realizar su penitencia por un precio. Tened en cuenta también que Sancho objeta a azotarse esa noche con el argumento de que no es lo suficientemente religioso. No soy yo religioso para que desde la mitad de mi sueño me levante y me discipline. De esta manera, Levantes nos prepara para el juicio inquisitorial simulado de Sancho Panza, también en el capítulo 69. Observad cómo responde Don Quijote lamentando la ruptura de su relación feudal. Oh alma endurecida, oh escudero sin piedad, oh pan mal empleado y mercedes mal consideradas las que te he hecho y pienso de hacerte. Todavía tiene esperanza, sin embargo, y cita la misma frase de Job capítulo 17 versículo 12 que se utilizó para describir la fuga de Zoraida en el capítulo 41 de la primera parte y que también se encuentra en el escudo de Juan de la cuesta que aparece en la portada de ambas partes de la novela. La frase es post tenebras pero lucen. El efecto combinado une dos de los objetivos principales de la novela, criticar la Inquisición y afirmar la relación empleador-empleado. ¿Sabías que? Diana era la diosa de la casa y en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México existe una escultura denominada Diana Cazadora. Por segunda vez en tan solo tres capítulos, Sancho filosofa. Al comienzo del capítulo 66, Sancho había descrito a la fortuna como una mujer borracha. Aquí se maravilla del poder del sueño para eliminar todos los problemas de la vida. Su metáfora es de carácter económico, moneda general con que todas las cosas se compran. También indica que el sueño es un gran igualador ya que afecta a todas las castas de la misma manera. Por último, observa Sancho que la parte negativa del sueño es que se asimila a la muerte. Solo una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte. Pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Don Quixote está una vez más impresionado. Nunca te he oído hablar, Sancho, tan elegantemente como ahora. La discusión filosófica se ve interrumpida por un sordo estruente. Sancho intenta protegerse poniéndose debajo de su asno. Se agazapó debajo del rucio poniéndose a los lados el lío de las armas y la albarda de su fomento. Su acción falla, sin embargo, y sin tener respeto a la autoridad de Don Quixote, una manada de seiscientos cerdos atropellan a nuestros héroes. El tropel, el grullir, la tristeza con que llegaron los animales inmundos puso en confusión y por el suelo a la albarda, a las armas, al rucio, a Rocinante, a Sancho y a Don Quixote. El episodio es otro caso de justicia poética. Nos lo dice Don Quixote mismo. Esta afrenta es pena de mi pecado y justo castigo del cielo es que a un caballero andante vencido le coman a divas y le piquen avispas y le oyen puercos. El ataque metafórico de chacales, avispas y cerdos es la antítesis de la fantasía pastoril del capítulo anterior, pero el papel principal que tienen los cerdos sugiere el problema específico de la ascendencia judía o morisca, ya que tanto los judíos como los moriscos rechazan el consumo de la carne de cerdo cuando las personas de estas religiones se convertían a la cristiandad, usualmente hacían un espectáculo de su nuevo interés por el jamón como prueba de su nueva fe. Durante se burla de la obsesión española por la pureza de sangre a lo largo de sus textos. Aquí, la derrota humillante de Don Quijote y Sancho en la cerdosa aventura subvierte la autoridad y pureza, ya que sugiere que nuestros dos héroes son impuros. Continúan los indicios de la crítica de Cervantes a la obsesión por la identidad étnica. Sancho dice que si el hidalgo y su escudero estuvieran relacionados por sangre, entonces tendría sentido que compartieran la pena de sus culpas. Pero niega esta posibilidad. ¿Qué tienen que ver los panzas con los Quijotes? Del mismo modo, cuando Sancho se vuelve a dormir sin que fianzas ni deudas ni dolor alguno se le estorbase, Don Quijote se inclina contra el tronco de un árbol y de nuevo se explaya sobre lo pastoril cantando un poema sobre los ensayos del amor. El narrador, sin embargo, subvierte las alusiones de la escena pastoril de Virgilio, señalando que Cide Amete Berengeli no distingue el árbol que era. La intrusión es divertida porque es mundana y trivial, pero también indica la estupidez de las distinciones étnicas. Misión Quijotesca Según Don Quijote, ¿por qué animales son atacados los caballeros errantes para ser castigados? A. Perros, pulpos y peces B. Lobos, monos y serpientes C. Chacales, cerdos y avispas Respuesta correcta C. Chacales, cerdos y avispas Al final del capítulo 68, Cervantes transita de la lucha étnica particular de la aventura de los cerdos hacia el escenario más ancestral de la guerra entre los pueblos primitivos. A la tarde siguiente, al declinar de la tarde, nuestros héroes están rodeados por 15 hombres que llevan lanzas y adargas y son muy a punto de guerra. Estos hombres llevan a Don Quijote y Sancho por el campo como prisioneros. Tened en cuenta tres aspectos del encuentro. En primer lugar, una vez más, Cervantes pone de relieve la identificación de Sancho con su propio asno humanizado. Cuando el escudero trata de hablar, uno de los hombres lo golpea con una púa, como si fuera un animal de carga. Apenas daba muestras de hablar cuando uno de los de a pie con un aguijón le punzaba y al rucio ni más ni menos, como si hablar quisiera. En segundo lugar, las distinciones étnicas colapsan por completo cuando los guerreros caracterizan a nuestros héroes como salvajes primitivos, trogloditas, bárbaros y antropofagos. Por último, los guerreros acompañan a nuestros héroes a un castillo que bien conoció Don Quijote que era el del duque, donde había poco que habían estado. Así que hemos vuelto al palacio del duque, excepto que esta vez, en lugar de experimentar cortesía y buen comedimiento, Don Quijote y Sancho son recibidos como vencidos y al entrar en el patio, les dobló el miedo. ¿Ved que es imposible no leer el siguiente capítulo? Eso es todo por ahora. Continuad disfrutando de esta aventura caballeresca en los siguientes capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.